Hoy, hoy toca... Razones para tener más sexo. A ver, comadrita, ¿por qué? ¿Por qué? Es la pregunta que le haces. Porque estás feliz, de buen humor, se te ve el contentamiento. ¿La Ingrid? Pues una anda bien risueña, así bien padre. Y bien lubricada la rodilla. Ah, yo da no buena rodilla. No te asuste, ¿y tú? Yo, razones para quemar calorías, para mantenerme así. Por eso estoy así, efectivamente. Chupado, dice. Y el productor, ¿cómo te das cuenta que no tiene el sexo? ¿Por cómo? Porque no lo ven con la jeta con la que lleva. Y grite, y grite. Si estuviera feliz y contento. Razones para tener sexo. Ah, es jueves. Ah, está haciendo frío. Ay, mira, está nublado. Eso tiene todo. Eso es un motivo. Lo que sea. Oigan, pero ¿saben qué? La sex coach ya está con nosotros, Silvia de Ochoa. Y le estaba yo comentando que he leído que la gente ya no tiene sexo, que por el estrés, que por la pandemia. Es cierto esto, Silvia. Increíble, pero cierto. Y sobre todo se ha agudizado ahora con el encierro y con todo el estrés que ha generado la pandemia. Nos ha demostrado estudios que tristemente ha bajado la cópula. Incluso las relaciones dentro de los matrimonios se han visto tan afectadas que ha aumentado también el índice de divorcios. Entonces, nos preocupa porque hay múltiples razones por las cuales, pues, ponerme en jundia, ¿no? Era lo que te iba a decir. Digo, al momento de tener sexo, pues, te otorga placer. Pero ¿qué otras razones tienes tú para tener sexo? Fíjense que ustedes sumaron varias muy importantes. A ver. Ciertamente reduce el estrés. Y tú te sientes muy como tenso. Claro, te relaja. Pues, dale alegría al cuerpo, Macarena. Si sacas todo. No, si sacas todo lo que... Claro, o no, no. Cuando llegas al clímax, te relajas tanto que puedes dormir bien tranquilo. Totalmente. De hecho, hay hormonas que se segregan una vez que el orgasmo llega al cuerpo. Así que ahí tenemos un punto muy a favor. A ver, hay hormonas que se segregan. Entonces, ¿hay alguna otra razón aparte de relajarse? ¿Una razón de salud, pues? Fíjate, estas son como de salud, ¿cierto? Pero también, ahorita, Hugo, y yo te escuchaba y decía, Hugo, ya sabe bien todo. Hay razones muy básicas. Así como, pues, simplemente porque tengo ganas, porque por venganza... Fíjense, hubo un estudio en la Universidad de Texas que sacaron, después de estudiar a 1,500 personas, más de 237 razones por las cuales las personas pudieran tener sexo. Y entre ellas era como por venganza, porque no tengo nada que hacer, por cambiarle el tema de conversación a la pareja, porque estaba más aburrida la tele. O sea, muchas razones que son muy básicas y que le dan oportunidad, pues, a darse amor. Pues, yo no sé, pero yo notaba que después la piel se me sentía tan tersa. ¿El estrógeno? ¡Oh! Pues, ¿qué te echabas tú? ¿Tiene algo que ver esto? Sí, claro. Sí, sí, sí. ¿De verdad? Sí, claro. Por supuesto. No saben ustedes toda la cantidad de beneficios que puede haber con el orgasmo. Ahora, no nada más es el orgasmo, sino todo lo que es la faena puede traer muchos... Oye, pero ¿cómo promover para que en pareja podamos tener más frecuencia sexual? Esto es bien importante porque ahorita estamos teniendo una crisis. Entonces, yo sí recomiendo que trabajen mucho en estimular a la pareja. Mándele mensajitos, señora. Así como que, ay, acabo de ver que dijo Silvia y en Viva la Vi, que pues le tenemos que poner más ganas, ¿verdad? Y ya el señor va a venir bien filoso. Y ahora sí. Y que se hable, ¿no? Háblelo. ¡Qué rico! Para que llegue bien venenoso a lo que diga. Y que llegue a la casa, que no llegue al otro lado. Por favor. Mándenle un mensajito y dile, no traigo tonones. Y yo les voy a decir otra cosa, que compren cositas para avivar el fuego, para avivar el amor. Para que les saquen el veneno a la víbora. Y justamente en ese mes, que es el mes del amor, que estamos en todo su apogeo, obviamente, pues hay que atreverse a probar cositas nuevas, ¿no? Claro. Pensaciones. Y para esto, pónganme atención, porque tenemos la línea de productos de, claro, ellos son líderes en salud sexual. Y oigan, tienen diferentes productos, ¿eh? Hechos para poder vibrar, vivir y sentir lo que ustedes quieren, apasionantes experiencias. Oigan, lo padre es que estos productos se pueden encontrar en farmacias, en tiendas de autoservicio, de conveniencia. Y el tamaño lo están viendo ustedes. Es súper práctico. Además, déjenme decirles otra cosa. ¿Qué cosa? Están científicamente comprobados que al tener este tipo de dinámicas en pareja, pues se forma un vínculo más íntimo, logrando lo que decíamos, mayor placer. Y bueno, ya no les cuento tanto, vayan por ellos y compruébenlo por sí mismos. Y ahora mismo vayan ya a su tienda favorita más cercana. Si quieren vivir o tener más tips de sexualidad con Say, lo que tienen que hacer es entrar a sus redes sociales como Say o visitar su página web www.say.mx.